17.03, ya está con nosotros el actor, director y muchas cosas más. Ha escrito libros, por ejemplo, entre otras tantas cosas que ha hecho. Es Peto Menagen que está con nosotros. Peto, la alegría de que estés acá. La alegría de verlos. ¿A todos? Además de escucharlos todos los días, de verlos. Pero la alegría que tenés en este momento. Más ellos dos, te digo la verdad. Más ellos dos. Yo estoy más alegre todavía. Sí, sí, porque además son novedad. Además son novedades hace poco. Claro. Yo te vi el domingo. Nos vemos, claro. Nos vemos tal vez muy seguido. Sí, sí, nos vemos seguido. Tenemos un grupo de WhatsApp en el que intercambiamos miradas. Incertidumbre. Incertidumbre se llama. Incertidumbre se llama. Incertu. Sí, que está otros amigos ahí. Sí, sí, sí. Tenemos dos grupos de WhatsApp en realidad, ¿no? El otro no lo usamos más. No, pero ¿cuál no lo usamos más? Los teníamos tres. Sí, uno era para bancarte a vos en Ucrania. Ah, sí, es cierto. Sí, 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 sí. Que estaba Seba Wallreich, Joaquín Furriel. Sí, 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 había unos más. Ben Hamadeo. Ben Hamadeo. No sé si no está barrada. No sé si no está barrada. Está barrada, está barrada, está barrada. Sí, sí, sí. Sí, que se lo dejamos usar porque tenía solamente la misión de darme apoyo en Ucrania. Sí, sí, sí. Y ahora este último es uno más entre nosotros para conversar sobre la vida. Todo lo que sea medianamente boludez, nosotros estamos. Sí, claro, claro. Nosotros estamos ahí. Sí, bueno, Peto está cansado de mí porque el domingo fui a ver Permitidos, que es la versión teatral de la película que dirige Ariel Buenograd, en este caso está dirigida por Peto y la adaptación es de Nelson Valente, pero también has metido mano ahí también, digo. Sí, mucha mano. Bastante. Un poquito de mano hablando con Nelson mientras la hacía y una vez que la tuve en la mano, bueno, junto con el elenco hicimos una, vos lo viste, hicimos una, sí, una nueva versión de lo que hizo Nelson, casi una, como hablamos el otro día, casi una pequeña obra fantasma y paralela que transcurre mientras transcurre la historia. Sí, totalmente. Bueno, la obra está buenísima, súper divertida, pero ya que te tengo acá a vos, contá vos de qué se trata. Es interesante la pregunta, sabés que nunca voy derecho, voy a tratar el derecho primero, a ver, a ver si estás de acuerdo además. Dale, a ver. La historia se trata, digamos, de una pareja. No estoy de acuerdo. Una pareja que en una noche con amigos, frente a una futura mudanza, o sea, en un momento de la pareja bueno, donde están por mudarse juntos y qué sé yo, jodiendo con los amigos al tema de los permitidos, quién sería el permitido, ellos nunca habían escuchado a hablar de eso, el permitido sería una infidelidad consensuada, tolerable, perdonada. Sí, está todo bien. Con seguridad jurídica. Porque es demasiado imposible. Sí. Y como toda comedia requiere, ¿no? Al otro día, el varón de la pareja se cruza con su permitida. Sí, claro. Con su permitida. Y le da bola. Porque se cruza. En otra circunstancia, no le hubiese dado bola, porque es un salame. Pero justo se da la circunstancia en la que le puede dar bola, tal vez la única en la que le puede dar bola. Y le empieza a dar bola, le empieza a dar bola, y él, como todo héroe de comedia, empieza a tomar todas decisiones desacertadas. Los de tragedia también toman decisiones desacertadas, los argentinos también. Es lo que compartimos. Por eso somos tragicómicos. Exactamente, exactamente. Todas decisiones desacertadas, pensando que él está por sobre el asunto, hasta que el asunto lo pisa con los dos pies. Y bueno, nada, explota todo por el aire, y una vez que están volando por el aire, ahí en el aire, ella se cruza con su permitido. Y empiezan a tener dos historias paralelas, cada uno con sus permitidos, y bueno. Y ahí se desemuove la bola. Eso es un poco lo que cuenta en la superficie. Si vos me preguntás a mí, ¿de qué se trata la obra? La obra se trata, o por lo menos donde yo puse el ojo, y traté de ser ese vértice... ¿Cómo se dice? ¿Conector? No, 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 ese vértice transparente, invisible. Para mí se trata de una pareja, una buena pareja, una buena pareja, que realmente se ama, pero que no tiene ninguna herida. Esto se trata del primer golpe que se da a una buena pareja. Qué sofisticado, no lo había pensado eso. No, mal. Y está bien, ahora que lo decís, es verdad. Dame más. Bueno, es eso, ¿viste? Es el primer golpazo que se dan, y se van a encontrar después. Se van a encontrar después de toda esta peripecia que quedó, se van a encontrar, pero ya no como antes. Se van a encontrar con las cicatrices del otro a la vista. Y van a tener que decidir, cicatrizamos juntos, nos ayudamos juntos, nos lamemos las heridas, o qué hacemos con esto. Porque así el amor crece o no, ¿no? Bueno, prefiero lamar mis heridas. No, no, al revés, te juro, me pareció buenísimo porque no había hecho esa interpretación. Pero lamar mis heridas o a que tu amor pierda filo, dice la canción de Bixler. Y sí. Y sí, ¿no? Y sí. El amor es así. Un poquito. Pero está bien lo de encontrarse de vuelta y ver si las heridas se sanan juntos o por separado. La decisión de siempre. La decisión de siempre. La decisión de siempre. La que evitamos todos los días, pero la inevitable. La inevitable. ¿Por qué te interesó esta obra? ¿Qué te llevó a decir, bueno, sí, tengo ganas de dirigirla? Qué buena pregunta. No, es que Diego es un periodista de carácter. Sí, 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 la verdad que sí. Cambia mucho cuando está el aire y no, ¿viste? No, no, no. Porque fuera el aire no vale dos pesos. Bastante boludo. Sí. ¿Qué me llevó? La verdad es que un poco la circunstancia. La verdad. Un poco la circunstancia. Fue un proyecto que a priori no era un proyecto que me mataba, pero se fue armando de una manera que sí. La gente que me convocó y el grupo que se fue armando fue muy importante. Y también fue importante el hecho de que es como una estación en la que paró un tren que me subí hace un tiempo. Que era, miren, hace como 30 años más o menos, parece joda, pero es verdad. No sé si parece joda, parece mentira, pero es verdad. Sobre todo parece mentira porque no parezco yo una persona que muy, no, que sea, que calcule y esas cosas. Y no lo soy. Pero cada tanto me pasa, y una vez me pasó hace 30 años y otra vez el año pasado, que dije, che, ¿cómo quiero que sea? Tipo el cometa Halley te pasa. Exactamente. ¿Para dónde quiero ir? Me pasó una vez. ¿Para dónde quiero ir yo? ¿Para dónde? Y hace 30 años yo fijé una dirección que es a lo mucho que puedo llegar, porque no puedo ordenar, no puedo planear mucho más, pero sí una dirección concreta. Y eso sí. Y mirando para atrás hace un par de años dije, qué loco, estoy en el lugar, en la dirección a la que apunté. Raro, ¿no? Pero yo quería esto. Que era el mundo artístico, el mundo... No solamente el mundo artístico, sino ser parte, poder vivir de la actuación en principio. Ok. ¿No? En vez de tener otro trabajo. Sí. Pero a la vez yo me acuerdo, ¿viste? Estar ahí con el morralito, caminando por corriente y decir, ¿Cómo se hace? Yo quiero estar en estas obras. ¿Cómo se hace? No tenía idea cómo entrar al medio. ¿Cómo se hace? Pero yo digo, acá, acá, en estos teatros me gustaría. En estos. En estos era en todo, ¿viste? En el Lola, en el San Martín, en la plaza. En estos me gustaría. Bueno, ahí estoy. Entonces me empecé a preguntar, ok, ok, ya tengo otra edad. El cuerpo ya no es el mismo, digamos, pero no en el mal sentido, en el buen sentido. Eh, ¿para dónde querés ir? Y creo que empecé a entender que tenía muchas ganas de ir para el lado de la dirección. Lo cual venía siendo como coqueteando antes más tranquilamente y últimamente mucho más en serio, de manera más independiente. Y esta era la posibilidad de hacer una primera obra grande en el teatro comercial en el horario central. Claro. Porque también había hecho hace unos años La Piña con Cavito, pero en el Metropolitan, pero en un horario alternativo. Y yo no había, había decidido dirigir, pero no ser director. ¿No? No sé si... ¿Cuál es la diferencia? Eh, no era para que me repregúnte la verdad. Me parecía que era una buena frase. No, no había la diferencia. Una frase tuitera. Pero para... No soy director que dirigí. La diferencia es que... Es el título, ya lo arruinaste el título, hay que explicarlo. No, la diferencia para mí es que... A ver, voy a pensar en voz alta. Hay una decisión de tener un oficio y no de hacer la actividad, ¿no? Por ejemplo, yo no me puedo considerar escritor aún, habiendo editado dos libros y escrito todas las cosas. No, no es que no puedo, no quiero. Está bien. Yo no quiero tener el oficio de escritor. Pero si querés ser director. Sí. Para mí el oficio de actor lo tengo, porque vos dame cualquier papel y yo lo hago. Me puede salir mal, me puede salir bien, pero no me asusta. Porque ese es mi oficio. Es como un carpintero, ¿verdad? Es una mesa, bueno, le saldrá mejor un estilo, otro estilo, pero sabe cómo se hace una mesa. Yo sé cómo se hace un personaje. Por eso lo das hace 30 años y ahora lo das un año y le das un año a esa decisión de querer ser director. Exactamente. En cuanto a los libros me encantaría seguir escribiendo y de hecho lo hago. Pero no quiero escribir cualquier cosa. No quiero tener ese oficio. Quiero tener solamente, escribir solo lo que necesite escribir, lo que me salga a mí. En cambio de director, sí. Me gustaría realmente tener el oficio de director. Recién hablabas de este hilo. Hilo que vos encontraste que atraviesa la obra, digamos, que corre por abajo, que es medio transparente, pero que la obra habla de otra cosa por arriba, en la superficie habla de otra cosa por abajo. ¿Cómo encontrás ese hilo y cómo lo desarrollás? ¿Cómo se te prende la lucecita y decís, no, tenemos que ir por acá, tenemos que encontrar esto? Está muy encendido. Yo estoy muy boludo. Usted está muy encendido. Son muchos años al lado de Diego Iglesias. Claro, o sea, vos pensás que lo que yo irradio es una cosa muy difícil de frenar. Contagiosa. Irradio con vos. Claro, sí. Escuchame. Bueno, mirá. O sea, ese es el trabajo. Ni más ni menos. Cuando vos te pones a actuar, cuando vos te pones a dirigir, cuando vos te pones a escribir, cuando te pones a lo que sea, que sea una, me parece a mí, ¿no? Una expresión artística. Ese es el trabajo. Nunca es literal la cosa. Siempre estamos hablando de otra cosa. A veces es más inconsciente, a veces es más consciente. Cuando tenés un proceso de ensayo, está bueno saberlo. En el caso de sentarse a escribir, ponele, yo creo que mucho después vas a saber de qué estás hablando. Mucho después. Y tal vez no lo sepas nunca. Pero seguro de lo que vos creés que estás hablando, no estás hablando. O no solamente. En el caso del director, yo creo que es muy importante saberlo. Pero ese es mi trabajo también como actor, ¿no? Ese análisis de texto. Y a mí me fascina. Me fascina. Todo el proceso anterior a ir al ensayo y poner el cuerpo, a mí me fascina. Y ese es el trabajo. ¿De qué está hablando esto? Así me enseñaron mis maestros, por lo menos. ¿De qué estamos hablando? Y por ahí, el tema de una obra, de una película, de un libro, de un cuadro, de lo que sea. Por ahí el tema de las 100 páginas, 90 páginas en el que transcurre, está en 5. Por ahí es una sub-sub-trama. Pero eso es de lo que quería hablar el escritor, o el autor, o el director. Ahí está el punto. Después el resto. Me gusta siempre tener como norte de qué estamos hablando. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo con esto? Total. Pero sobre todo me parece a mí, o por lo menos a mí me funciona así, más la pregunta que la respuesta. Siempre tengo esa pregunta en la cabeza en los ensayos. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? La respuesta no me interesa porque va cambiando. Pero ¿de qué estamos hablando? Está bien eso. Estamos con Peto Menagen, hablando de la obra que está dirigiendo. Dirigiendo, permitidos. Está en el Paseo de la Plaza. Es una obra muy linda para ir a ver. Además, muy divertida. Está los viernes a las 20.30. Los sábados a las 21.30. Y los domingos, las entradas las pueden comprar ahí en el Paseo de la Plaza. Otra vez, si quieren, a través de PlateaNet. Y es una obra que van a disfrutar. Actúa Mike Choui. Mike Choui. Choui. No sé cómo pronunciarlo. Choui. Choui. Mike Choui. Sofía Jujuy Jiménez. Rochi y Garzabal. Rochi y Garzabal. Casi la traigo. Casi la traigo. Ay, me mueve. Casi, pero no, no. Aparte, porque está acá. ¿Está acá? Está acá a dos cuadras en kinesiología. No. Cuando llegué temprano. Vamos a contar. ¿A qué hora? Llegué temprano. A Pérez se equivocó, sí. Llegué temprano y me equivoqué del horario. Entonces, como me duele el talón, fui a mi kinesióloga, a Noe, que se la recomiendo. Es acá dos cuadras y es extraordinaria. Es la kinesióloga de tu club. Ah, del club atrítico. Exactamente. Sí. Y de muchas horas de teatro. Y entonces te fui y dije, che, volví con la lesión, otra vez me duele, no puedo correr. Y estaba Rochi. Y digo, vení conmigo, vení. ¿Y qué pasó? Y bueno, se ve que no terminó. No, te esperamos, Rochi. Qué lástima, mira. Es adorable, Rochi. Es lo más adorable del mundo. Qué viva. Está Juan Sorini también, está Paula Stafolani, Abril Zuliansky y Agustín Vidal Rossi. Todos están muy bien, pero me llamó particularmente la atención la actuación de Paula y la de Abril. Sí. Muy buenas, muy buenas. Yo no las conocía y me parecieron buenísimas las dos. Son las dos actrices que yo traje al proyecto. Abril particularmente es una, bueno, pará, igual cuando me dijeron que estaban los dos, por ejemplo, Mike y Rochi, Rochi era la única que conocía yo, que laburaba en Casi Ángeles. Y a Mike lo seguía y me cagaba de la risa, nos pasaba movido de él. Es muy gracioso. Pero a Abru la vi en una obra de microteatro hace un tiempo. Ah. Y viste, dije, hoy, viste que cuando ves a alguien que tiene un plus, ¿no? Como me pasó con Anita Gutiérrez, que es mi amiga con la que hicimos Bonobos. Dije, ah, hay que tener en cuenta a esta chica. Y cuando surgió este proyecto no la conocía. Busqué el teléfono, que teníamos una amiga en común y la llamé. Y para el personaje de Paula fue el único personaje, la fan, que hicimos audiciones, dos días de audiciones. La verdad que nunca tomé audición, no sabía qué carajo hacer, pero me gusta, me gusta no saber cómo hacer las cosas. Porque dije, ok, para mí, ¿qué es una audición? Porque yo siempre pienso, ¿qué me pasó a mí cuando fui a las audiciones? ¿Y qué cosas no quiero que pasen? No sé que sí, pero sí que no. Claro, bueno, no. Cuando audicionás para una obra de teatro, para mí no estás audicionando solamente, una obra, no un musical, una obra. No estás audicionando solamente de a ver qué tal sos como actor, cómo te sale. Sino qué onda, qué vínculo podemos establecer con el director. A ver si nos vamos a entender o no. Claro. Eso es lo que yo buscaba. Y cuando, y conocí actrices que me volvieron loco. Y dije, pero tengo una lista de con estas quiero trabajar, con estas quiero trabajar, con estas quiero trabajar. Hay un montón de gente que yo no las conocía y que son por ahí no tan conocidas. Pero con un talento que decís, pará, ¿de dónde salieron? Esto se tiene que conocer. Pero cuando entró Paula, Paula fue la tercera de dos días, entró Paula y dije, y ese ya es obvio. Algo pasó ahí entre los dos que dije, sí, sí, claro, claro que sí. Son claramente muy buenos. Se nota, ¿no? Sí, son muy buenos. De hecho yo no sabía esto porque no habíamos hablado de esto, no me habías contado que eran las dos que habías llevado vos, pero me llamaron particularmente la atención porque no las conocía y está buenísimo lo que hacen las dos. Sí, sí, está buenísimo. Por supuesto que es el director, la mano del director, se darán cuenta que tiene muchísimo que ver, ¿no? Es como en este programa lo que pasa con ustedes y conmigo. ¿Cómo, mi amor? Es así, lo mismo en el caso de Peto. La mano invisible del director. Exactamente, que todo lo regula, que todo lo regula, que todo lo regula. Peto, entre grandes conocimientos que tiene, hay uno que a mí me enloquece y es que conoce mucho a los Beatles, pero desde el costado humorístico de los Beatles. ¿Son grandes comediantes los Beatles? Grandes comediantes. ¿En serio? Son de mis grandes maestros de comedia, son ellos, sí, sí, sí. Cuando era chico, primero ver a mi viejo haciendo a sus ídolos que pasaron a ser los míos y él mostrándome a Jerry Lewis, a Groucho, a Danny Kaye y todo eso, Bax Banny, el Pato Lucas, que son los mismos. Literal, o sea que Bax Banny está inspirado en Groucho. ¿No? ¿No sabía? Sí, sí, sí. ¿Cómo? ¿Bax Banny está inspirado en Groucho Marx? Claro, en Groucho Marx. O sea, en Belabano, en la zanahoria. Exactamente, exactamente, sí, sí. Y los italianos, que son mis grandes maestros. Mastroianni, Gamma, Antoniazzi, Mónica Vitti, son geniales. Sordi. Bueno, ¿y los Beatles? Los Beatles son graciosísimos, son los Monty Python de la música. De hecho, George Harrison, que fue el productor de Monty Python, no sé si sabían. Sí, sí. Él les dijo, para él, él tenía la teoría de que el espíritu de los Beatles se traspasó a Monty Python. Ah, mirá. Y sí, yo cuando era chico y iba al, hacía lo, era el, el Beatles fan club. Nos reuníamos los domingos en Floresta, una cosa así. Y veíamos cosas piratas, viste, no había nada, películitas. Claro, no había cable, no había nada, no existía nada. Mirá, te voy a contar una cosa que la escribí hace poco, justamente, bueno, después te lo importa, ¿para qué? Tengo que dar una vuelta enorme. Pero estaba escribiendo, primero que escribí sobre los Beatles. Y mirá, en la película, no sé si la vieron, si no, la recomiendo mucho, en la película Hard Day's Night. Sí, ya la vi. Bueno, todo eso, son cosas, no los inventó el guionista. Ah, son cosas ellos. El guionista dijo, bueno, voy a escribir sobre estos tipos. Bueno, se fue un año de gira con ellos y escribía todo lo que hacían, todas las boludeces que hacían y todas las boludeces que decían en las notas. Una atrás de otra, una atrás de otra, ¿entendés? Y toda esa secuencia donde ellos dicen boludeces a los periodistas a cara de perro, son todas ciertas. Y yo me di cuenta, muchos, muchos años después, que un montón, un montón de chistes y salidas que tuve en mi vida, espontáneas y otras trabajadas en programas y en la vida, así de yo, son intentos de hacer variaciones sobre el chiste de Lennon, ¿Cómo encontraron América? Y fuimos hasta Grodelal y logramos a la izquierda. ¿Qué es? ¡Es mortal! ¡Es mortal! Que le pregunten que le digan. ¡Es mortal! Y aparte... Esa respuesta es ystac. Y respondió a serio. Y logramos a la izquierda. Y respondió a serio, a serio, a serio, a serio, a serio, a serio. Hay miles de... ¿Y el periodista qué hace cuando...? La salida del recital donde dice los de adelante que muevan... Ah, atrás con los aplausos, los de adelante con las joyas. Sí, 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 eso es mortal. Es mortal. A la aristocracia británica se lo dice. A la reina. A la reina. Está la reina ahí. ¿No sabés eso, no? No, no sabía cómo es la historia esa. Ah, están tocando con la reina por primera vez y sabía... Y aparte todos cuentan que sabían que Johnny se iba a mandar alguna. Está llegando el último tema y dice, bueno, vamos a tocar nuestro último tema. Bueno, los de los asientos más baratos pueden aplaudir, los otros sacudan las joyas. Pero pensaba, sé que decías lo de que muchas cosas de tu vida son intentos de variaciones de ese chiste de Lennon. Sí. De varios, pero de ese particularmente porque a mí me voló la cabeza. Porque es real. Es un absurdo basado en algo concreto y real. Entonces, después hay otras cosas que es muy, muy absurdas. Pero, o sea, ¿te gusta a vos? Ese humor me gusta. Eso. Y te sirvió como un lugar de referencia, de dónde agarrarte. Digo, un humor que esté basado en lo real pero que vaya al absurdo. Pero que siempre al absurdo tenga un arraigrame en lo real. Como el chiste de Groenlandia. Que efectivamente es así. Sí, totalmente. Y también cosas que no están basadas. Pero es que es muy difícil no basarse en algo real. Pero a veces no se ve ese hilo. Claro. Sí, sí, sí. Sí, me encanta, me encanta. Mírenlo porque me están acordando de mucho. Eso es un montón. Viste, aparte era una locura con esos pelos, ¿no? Dice, pero ¿cómo se llama ese corte? Artur. Toda cara de perro. Lo descansaban permanentemente. Todo el tiempo. Todo el descanso. Llega a Australia, ¿viste? También le dice, bueno, acá estamos con el viste. Decime cuál sos vos, Jeremy. Medio atiendo, boludos. Sí, sí, ese era el múl. Medio atiendo, boludos. Reconte, la tienda boludo de John Lennon. Claro, claro. Sí, la tienda boludo. Pero dale, el pleno de la viste manía. Vea, vos quién sos. Claro, claro. ¿Tenés un disco favorito de los Beatles? Y va a cambiar. Yo creo que Revolver es mi disco favorito. Revolver es mi disco favorito. Es algo demencial. Demencial. Una vez se lo mostré a un amigo. Ah, no, era otro. Pero este también. Se lo mostré a un amigo, músico, pero no muy fan. Estábamos en el auto y cuando pongo, dice, ¿qué? Claro, boludo, qué banda, qué banda, qué banda. Digo, sí, sí. Y cuando le digo que es un disco, se empezó a agitar y dice, pero boludo, pensé que era un grande sexy. La puta madre. ¿Cómo puede ser? Es uno atrás de otro. Que hagan un disco así. Claro. Que no son greatest hits. Sí, sí, sí. Sí, pero me parece que es un disco, una vez no sé quién decía algo, eso que me pareció cierto. Es un disco muy hecho para ellos. Es de todos los discos el hecho más para ellos. Digo, bueno, me cago en todo. Vamos a hacer lo que querramos, dale. Realmente lo que querramos. A ver para dónde vamos. Y si se termina acá, bueno, ya hicimos la Beatriz Manía. Claro. Pero sí, sí, ese es tremendo. Es tremendo ese disco. ¿Y tuviste algún momento así vos que dijiste, bueno, acá pruebo lo que quiero? Bueno, sí, muchas veces. Muchas, muchas veces. Pero lo que pasa es que... ¿Salió revuelto? Sí, no, no. Salió revuelto más que revuelto. No, lo que pasa es que me da mucha vergüenza después de contar esto contar lo que te voy a contar. Claro. Claro, te entiendes. Pero lo he contado en algunas notas. Es una anécdota que en cuanto les parezca poco interesante me cortan y vamos a ver. Hasta ahora viene todo muy interesante. Pero yo había ido... Yo soy parte de una generación todavía que fue a escuelas de teatro donde el prejuicio de con la tele y la publicidad era enorme. Viste, era como venderse casi. Y una vez voy a buscar a un amigo, también actor, que estábamos siempre juntos, que yo no voy a contar para qué. Por ahí éramos jóvenes. Y me dice, me vacás que voy a una audición. Bueno, dale, vamos, vamos. Yo ya estaba laburando en teatro por primera vez y me pagaba, por segunda vez. Y me pagaba, estaba chocho, la obra estaba buenísima. Y vamos ahí, el que tomaba el casting también lo conocía. Me dice, ay, justo, boludo, escúchame, tengo un papelito. Pero es un bolo, ni siquiera es un papel, es un bolo, una escena en un programa. ¿No querés hacer el casting? Dale, lo hago. Yo estaba haciendo Inodoro Pereira, entonces hacía dos personajes. Y había uno que era chiquitito, que era un freak, ¿no? Como un personajote. Y lo hago así. Y me dice, no, 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 hacelo común. Dale, lo hago común. Bueno, bueno, porque esas te llaman. Una escena, ¿eh? Un bolo, una escena. Paso todo el día con mi amigo, vuelvo a casa en la noche, en el contestador automático. Y dice, che, quedaste. Tenés que estar tal día que yo. Pero hacé el normal, el normal. Ok. Entonces voy, el día de la audición, me dan la escena, el día de la grabación. Me dan la escena, la estudio, y cuando dicen acción, yo digo, para mí no es el normal. Para mí es el otro. Y me mando, ¡pah! A hacer el otro con toda. Y digo, oigan, que me echen a matadas. Y... Apenas terminó la escena, se miraron el director, ahora voy a contar quién es el director, y mi compañero de escena, que era el malo de la serie. Se miraron los dos y dijeron, a este hay que inventarle otra escena ya. Ah, o sea que... Inventámosle otra escena ya. O sea que la edición fue correcta porque fue lo que vos creías. Al otro, al otro, era un bolo, y al otro capítulo ya tenía nombre y 14 escenas. ¡No! El personaje. ¿Quién era el director? Marcos Carnevale. ¡Ah! Lo primero que dirigía, lo primero que dirigía, Marcos Carnevale. Quedamos amigos desde ahí. Tres películas hicimos ya. ¿Y tu compañero? Y Ernesto Claudio. ¡Ah! Gran amigo y gran actor. Ok. Pero bueno. Moraleja nunca hagas el normal. Moraleja nunca. Si no lo sos. Si no lo sos. Si no lo sos porque si no es lo que tenés que hacer. Claro, claro, claro. Exactamente. No, bueno, pero eso es bueno. Hago la mía y se acabó. La obra de la que hemos hablado es Permitidos. Es una muy linda obra. Es una gran comedia. Está dirigida por Peto. Peto Menagen, quien está aquí con nosotros. Y es los viernes a las 20.30, los sábados a las 21.30, los domingos a las 21 horas en la Sala Pablo Neruda del Paseo a la Plaza. Las entradas las pueden comprar, si quieren, a través de Platea.net. Es un lindo momento para ver este tipo de obras. Sí. Porque también te sacan un poco de todo esto. Sí. Y está bien eso. Es necesario. Es necesario. Es necesario. Es necesario. Hay que hacerlo. Hay que invertir en esas cosas. Hay que invertir en cosas que te saquen de todo esto. ¿Sabés qué? Si yo hasta no hace tanto tiempo subestimaba un poco eso. No. Y después de la pandemia me di cuenta. La gente, cuando volvimos con Bonobos y la emoción con la que nos agarraba. Y no sé lo que necesitaba reírme así, hace cuánto que no me reí. Y dije, ah, es verdad. Es que, digamos, todos valoramos mucho el hecho de pasarla bien. De tener un ratito para pasarla bien. O un rato para pasarla bien. Entonces, eso se agradece. Total. Y estas cosas sirven para pasarla bien. Así que, mi recomendación es que si quieren pasarla bien, bueno, permitidos es una buena forma de hacerlo. Peto, ha sido un placer que estés con nosotros aquí. Muchas gracias. Esperamos que también vos sientas que ha sido un placer. No sabemos si nos vas a decir la verdad o no, pero vos, ¿qué crees que fue para vos esto? Y me voy a dar cuenta en un rato. O sea, en un rato. Un matemán. Yo me la pasé genial. Yo me quedaría dos horas más. Me la pasé genial. Claro. O sea, en el momento... Párate la realidad a la puta, madre. Sí. Ya está. O sea, en el momento crees que bien. Pero capaz que en una hora no sabés. No sabemos. No sabemos. Viste que siempre hay gente que te dice cosas. Che, no estuvo. No, no, bájate. Siempre hay una tía que te diga, la puteada no estuvo. Te fuiste dos pueblos. Ya. Te empiezan a llegar. O sea, uno se va muy contento y empiezan a llegar vos y dicen, no, no, eso no. No, 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 no. No sonó bien. Otra vez. Otra vez lo mire. No, no, no. Yo lo escuché a Luis Machinele ese. Vino Luis Machinele. Ya sé, ya sé, lo escuché, lo escuché. Vino Luis Machinele. Estuve a punto de mandarle mensaje a los dos y me dije, no, debe ser grabado. Gracias, Feto. De nada. Hermoso tener esta acá.